En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. La irrupción de lo inesperado ha puesto nuestros ojos en la investigación, el desarrollo y la innovación. Hemos redescubierto la ciencia como pilar de nuestra sociedad, pero siempre habéis estado aquí. Cuando todo paraba, vuestro esfuerzo se multiplicó y la actividad científica e innovadora se ha adaptado rápidamente a las nuevas exigencias. La incertidumbre no ha sido un freno para vosotros, sino un reto más. Gracias. 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 Gracias.